Este es el tutorial de Jimdo. Ingresamos a Jimdo.com Crear página web gratis Elegimos un tipo de diseño Damos el nombre de la página web Dirección de correo electrónico Contraseña No soy un robot Y crear tu página web Observamos la página Demuestra La plantilla que hemos seleccionado Nos da las opciones de plantilla, estilo, blog, ajustes Son las que más empleamos Y estamos en este momento en modo edición En el menú Le podemos decir Editar menú de navegación Y Podemos cambiar Los nombres de las pestañas Si necesitamos más pestañas Le decimos añadir su página Y así Con todas las que necesitemos Por último le decimos Guardar Los logos e imágenes que se encuentran Los podemos cambiar Simplemente le decimos subir Escogemos la imagen Y abrir Y guardar A nivel de títulos Nos da la opción De diferentes tamaños de título Tamaños de título Y guardar Si deseamos borrar Alguna sección Tenemos La papelera Y confirmamos Eliminar Cuando tenemos alguna sección En este caso de columnas Podemos editar Cambiar los textos Cambiar el tamaño De las Columnas O si deseamos Podemos eliminar Observemos que cuando vamos navegando Nos aparece la opción Añadir módulo En añadir módulo Podemos agregar Título Texto Imagen Imagen con texto Galería de fotos Línea horizontal Un espacio en blanco Las columnas Un video Donde nos pide el enlace En donde se encuentra publicado el video Botones Tienda Opciones de compartir Insertar mapas Realizar subida de documentos para descargar Libro de visitas Catálogo de productos Botón a redes sociales Inserción de animación en Flash Canal de noticias Tablas Crear e insertar formularios Botón de enlace a Google Twitter A Jimdo Y widget HTML Widget HTML Nos permite enviar códigos Voy a hacer una pequeña demostración Voy a ingresar Aquí a la página Crea tu propia web Relojes gratis Voy a elegir uno de los relojes que se encuentran aquí Tenemos por ejemplo el código Lo seleccionamos Control C Pasamos a Jimdo Le decimos Control V Y aceptar o guardar Observamos que ya quedó insertado el reloj Si en algún momento deseo cambiar la plantilla Simplemente le digo plantillas Escojo la que más me llama la atención Y guardar Cuando seleccione plantillas Debo asegurarme de cerrar la ventana de plantillas Para poder seguir trabajando Otra opción que nos da plantillas Es cambiar los colores del fondo En este caso Está blanco Y puedo seleccionar El color que desee Cerramos en la X Título Guardar A nivel de estilo Nos da la opción de cambiar La letra Del diseño de la página Y ya hay unas opciones más avanzadas Para cambiar Las fuentes Si hay alguna de las que está ahí Que no nos gusta Podemos ir a otro espacio a buscar A nivel de esquema de color Podemos hacer también los cambios Y le decimos seleccionar Y guardar Cerramos en la X Vamos a suponer que ya tenemos Nuestra página web construida Con todos los elementos Lo primero que debemos hacer Es hacer una vista De la página Observemos que nos aparece La URL de la página Que es la que debemos compartir En nuestra aula virtual En la parte inferior Nos da la opción de salir O editar Editar para seguir trabajando Y salir Si no deseamos en este momento Trabajar más Si vamos a ingresar Nuevamente a la página Y estamos Por fuera de ella Simplemente le decimos Iniciar sesión Colocamos la contraseña Y podemos Seguir trabajando Como ya hemos adelantado Algún proceso de nuestra página Vamos a revisar El correo En el correo Nos llegó Una notificación De Jimdo Que nos dice Que debemos confirmar La cuenta Para que nuestra página No sea eliminada Bueno Espero que este Pequeño tutorial Les sirva de guía Y éxitos En el trabajo Que van a realizar en el trabajo